¡Muy bien! ¡Bienvenidos todos los nuevos! Llegan justo a tiempo para conocer a una adolescente cuyo novio la acaba de votar. Sí, es triste, lo sé. Pero ella olvidará todas sus penas con una canción muy suya. Permítanme presentarles a la sensación del canto. ¡Ash! ¡Judith! Todos ustedes están invadiendo propiedad privada y se marcharán ahora. ¡No, no, 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 Judith! ¡Todos ustedes! ¡No, no, 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 no! ¡Judith! ¡Ahora voy a llamar a la policía! ¡El que dice que es lo que yo quiero! ¡Lo haré, lo haré, todo lo lograré, lo haré! ¡Ese es mi adiós, amor! ¡Mírame volar que ya me voy! Ya nada me va a frenar, ya no he de callar No volveré atrás jamás, jamás